Una de las grandes ventajas de internet es que constituye un enorme escaparate para mostrar nuestros productos o servicios y a la vez interrelacionarnos con nuestros clientes. De este modo podemos conocer su opinión de primera mano. Sin embargo, esta situación que en un primer momento es una ventaja, puede constituir también un inconveniente a la hora de que estas críticas o estos comentarios no sean positivos hacia nuestros bienes o nuestros servicios. En este caso, ¿qué podemos hacer? En ocasiones, nada, puesto que la libertad de expresión ampara estas opiniones de tal modo que los clientes tienen todo el derecho del mundo a realizarlas. Sin embargo, hay algunas otras situaciones en las que estos comentarios u opiniones exceden completamente esta libertad del cliente, de tal modo que pueden constituir una lesión al derecho al honor tanto de la empresa como del empresario o profesional, así como de los empleados o participantes en la misma. Una de las soluciones, y en este caso además suele ser la principal, sería acudir a la plataforma o aplicación donde esté registrado este tipo de comentario y solicitar la eliminación, argumentando para ello que contraviene las condiciones generales de uso de la misma. Además, si el perjuicio es muy grave, también podemos plantearnos acudir a la vía judicial en defensa de nuestros derechos.